Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, Nicaragua participa por primera vez en la Seafood Expo Global. En el evento que se realiza en Bruselas, se espera promover productos como el camarón, langosta y pescado. 18 trabajadoras sexuales podrán ejercer como facilitadoras judiciales en la Corte Suprema. Esta acreditación fue calificada como histórica por estas agrupaciones de mujeres. En internacionales, el contador de Auschwitz pidió perdón a las víctimas del holocausto. Durante su juicio por complicidad en 300.000 homicidios, trató de diferenciar su trabajo del de los verdugos del campo de concentración. En deportes, un video muestra un curioso saludo entre Neymar y Dani Alves. La imagen con el ritual de los dos brasileños ha sido compartida a través de las redes sociales. En fama, don Francisco respondió a las críticas de que Sábado Gigante era racista y misógino. El animador aseguró que nunca hizo el programa para ofender a nadie y que ser perfectos es imposible. Para ampliar estas y otras noticias, puede ingresar a www.elmododiario.com.ni y nuestras redes sociales.